Uno entre tantos A Alejandro Alejandro Contreras Uno entre tantos Rendido entre las hojas resecas Y expuestas al barrido del viento Hojas que de pronto, de un día para otro Amanecieron yertas Uno entre tantos Extraviado entre millares de manos anónimas A arrojadas Aunque más advertidas del extravío Que sus renegados cuerpos Que las portan por el mundo Como esclavizados apéndices Uno entre tantos Traspapelado en las retinas Que no miran hacia afuera Ni hacia adentro Pues son los ojos Los que no ven El milagroso mundo regalado Corre ante ellos Como ante ventanas Deshabitadas Sin que allí nada quede registrado El mundo es un derroche sin sentido Convertido para el corazón Que ya no timbra Convertido en fuelle sin aliento Y sin llama que animar Uno entre tantos Que desconcertado en medio de una iluminación Se dice que hay que marcharse a la montaña Que ya no hay otra solución Salvo que el mundo no amerita de soluciones Y nadie quiere ir a la montaña El mundo se deja vivir Y yo soy ese hombre anónimo Perdido entre tantos El que a su vez Ha perdido la senda Que conduce a la montaña sagrada Y que en el fondo sabe Que debe a fin de cuentas Ajustar cuentas Y bajar a la raíz infalible Al renegado y más profundo lecho De su no vivido fuego Para en él cauterizarse Y limpiarse con las llamas De su propio cautiverio Un 22 A las 22 horas Febrero de 2017 Febrero de 2017